Eh, fué. Están en tema, aquí se les quema. Si quieren problemas, se les da problemas. Aquí se les llena, aunque la cadena y las menores que están buenas. Yo vengo caliente, don Atronco presidente. Yo no soy gente, use de talento y yo le paso a dos veinte, veinte. Baja que tú veas, que menos lo copias. Ya no están en nada, si quieren ser duro, tienen que caerme atrás. Tráeme esa cura, no sea falsificada, no hay que une ni que quede acá. Todo está roto, cótala con jugo, cero limón, la de coco. A todos los dejes locos, es que estoy aquí, ya en este beat. Dejen su tema, tranquilo en mi caso, usted es problema. Dejen su tema, si te pasas con mi toro, se te quema. Dejen su tema. Tranquilo en mi caso, tú estás pensando en problemas. Dejen su tema. Dejen su tema. ¿Qué te pasa con mi toro, tú sabes que se te quema? Solo te ando a coco, porque estoy la parada. Y las menores de una pelea, pongo en parada, me gustan las bandas rápidas. De una vez, la vaca llegara a reír, no le llegaste, que lo que es tanto. Que se la dan y ninguna califican, hizo un cuero calladita. Dejen su paquete, que llegó el chamaquito. Paje con la manilla. Yo buscando mi cuadro y tú estás jugando a vitrilla. Dejen su tema, tranquilo en mi caso, usted es problema. Dejen su tema, si te pasas con mi toro, se te quema. Dejen su tema. Tranquilo en mi caso, tú estás pensando en problemas. Dejen su tema. ¿Qué te pasa con mi toro, tú sabes que se te quema? El Bra Music. Me está él produciendo. Yo no estoy frío con los gretos y las fresitas. En congelado, manzanita verde. Eh, pues. R y pela, yo. Pela, yo. Me lo digo.